Hey, ¿qué tal? Bueno, hoy voy con un podcast bastante importante y es ¿Cómo debería ser la relación con la plata? A mí esto nunca me lo enseñaron, mis papás lo tuve que aprender por mí mismo, que está bien obviamente pero me hubiera gustado que alguien me hubiera explicado esto antes siendo mucho más joven tal vez ¿Por qué lo digo? Primero, porque es prácticamente imposible evitar una relación de dependencia con la plata, con el dinero porque es muy difícil amar la plata o amar el dinero sin querer uno más Todo lo que uno debería hacer es tratar de limitar la dependencia con el dinero a lo más mínimo Es decir, hay que ser feliz si el dinero llega a la vida de uno pero no matarse uno preocupándose por no tener suficiente dinero o por gastarlo De lo contrario, cada vez tendrás menos dinero porque el mundo funciona con péndulos energéticos Es decir, así como yo expliqué en el podcast pasado que la naturaleza no tenía sentido de justicia Lo mismo, qué pena este micrófono está Lo mismo está pasando en este podcast Es decir, todo tiende a igualarse Si uno le da mucha importancia a algo o si uno desea con muchas fuerzas tener plata nunca la va a tener porque estás creando un exceso de energía Y si te preocupas demasiado por no tener suficiente dinero para vivir también menos vas a tener porque en la naturaleza el dinero no juega un papel relevante Estoy hablando de naturaleza En la sociedad de los seres humanos obviamente todos necesitamos dinero para subsistir Pero me refiero en la naturaleza las plantas los animales el dinero no importa es lo que quiero decir O sea, en el mundo natural incluso hace muchos años el dinero no era relevante ni siquiera para los seres humanos tampoco Las metas eran diferentes Incluso para algunas tribus hoy en día los Hadza por ejemplo no tienen dinero y viven solo casan fuman marihuana y pare de contar tienen hijos y ya o sea el dinero no tiene una función relevante en su sociedad porque el dinero como tal no existe en la naturaleza Ahora ¿Qué es lo que está mal en cuanto a la relación con dinero? con el dinero es que si una persona no gana mucho dinero uno siempre comete el error de preocuparse o de quejarse por no tener dinero ¿Sí? Ese es el primer error ¿Y qué es lo que pasa? Que esa energía de las quejas y de quejarse del dinero a uno lo ubican en líneas de vida donde uno no tiene dinero ¿Sí? O sea uno con la energía uno mismo se va ubicando es como si la vida se encargara de cumplir todo lo que te estás quejando ¿Sí? Como que de equilibrar esa energía te estás quejando por no tener dinero bueno vas a tener menos dinero ahora porque eres desagradecido aparte con lo que tienes Esto es un concepto no quiero que piensen que soy un gurú ¿Sí? O sea bueno igual vale verga si lo piensan pero o sea es un concepto difícil de entender pero una vez uno lo entiende uno ya deja de cometer esos errores es decir si no tienes plata lo peor que puedes hacer es quejarte por no tener plata debes estar contento con lo que tienes así no tengas nada ¿Sí? porque hay gente que tiene menos que tú empezando por ahí ¿Qué es lo que pasa cuando uno se queja? o cuando uno siente ansiedad por no tener dinero que es lo mismo ¿Sí? es como sentir miedo por no tener dinero por no alcanzar a tener la plata a fin de mes eso es lo que pasa que el miedo representa la emoción más intensa energéticamente hablando que un ser humano puede experimentar por lo que cuando una persona teme perder dinero o no ganar suficiente dinero activa el método más efectivo que existe para pasarse a líneas de vida donde cada vez tienen menos dinero eso es lo que pasa la gente hace chistes y dice ay tengo miedo de encontrarme una mujer maravillosa tengo miedo de casarme con una mujer con una supermodelo tengo miedo de tener plata el tema ahí ¿Cuál es? que el miedo no se puede fingir ¿Sí? o sea esto no es un chiste cuando tú te sientes ansiedad por no alcanzar por no tener dinero suficiente cada vez tienes menos dinero y tú lo puedes probar por ti mismo porque esto es muy difícil de explicar cada vez que te dé miedo tener plata o no ganar suficiente o lo que sea o no llegar a fin de mes acuérdate de mí que vas a tener menos dinero ese mes va a pasar algo ¿Sí? te va a pasar algo preciso se daña el televisor tu mujer te pilla en una infidelidad y te saca de la casa va a pasar algo en lo que te vas a ver obligado a gastar más o vas a ganar menos te van a echar del trabajo algo va a pasar entonces acuérdate de mí y ahí vas a aprender que no debes sentir miedo ni ansiedad por no tener dinero no debes preocuparte por el dinero el dinero no debería ser una variable en tu vida yo sé que es un absurdo es decir el dinero es más importante es lo más importante que hay sin dinero uno no puede tener paz tranquilidad uno vive estresado uno vive enfermo ¿Sí? no puedes ni dormir bien estamos de acuerdo yo no te estoy diciendo que no es importante lo que te estoy diciendo acá es que no le des más relevancia al dinero que a tus propios sueños por ejemplo que a tus propias metas es decir te pongo un ejemplo si tú quieres ser un youtuber que viaja por el mundo no te enfoques en ganar dinero para hacer eso ¿Sí me entiendes? enfócate en tu meta es decir obviamente para viajar en el mundo se necesita plata pero no pierdas de meta que tu objetivo es viajar por el mundo ese es tu sueño la plata no es relevante en tu sueño ¿Sí me entiendes? la plata va a llegar precisamente porque deseas viajar por el mundo yo explico esto en el caso de Luisito Comunica no creo que la meta de Luisito Comunica haya sido tener mucho dinero su meta siempre fue hacer YouTube o lo que sea creo que él fracasó en varios canales de YouTube antes pero su meta siempre fue hacer YouTube viajar por el mundo se nota ¿por qué digo que se nota? porque él tiene mucho dinero no tiene carros de lujo no tiene prendas de lujo vive sencillo ¿sí? él tiene dinero demasiado de verdad estoy seguro que tiene bastante dinero viaja por el mundo come gusanos se come en restaurantes que no son lujosos ¿sí me hago entender? ¿por qué? porque su meta en la vida por eso es que triunfó Luisito su meta en la vida no fue tener plata para viajar por el mundo estoy seguro que no por eso es que él triunfó su meta siempre ha sido viajar por el mundo porque eso lo llena no la plata la plata es un acompañamiento de la vida de él tiene demasiada plata y vive sencillo vive más sencillo que mucha gente que vive con menos plata que él que no conoce ni nada ¿sí? ni dos ciudades no conocen ni el mar es la verdad vive sencillo ropa sencilla viajes sencillos a él le gusta y siempre quiso y soñó con viajar y conocer nuevas culturas y se nota él no dijo no voy a hacer mucha plata voy a hacer un canal de youtube que me dé mucha plata para viajar por el mundo esa no fue la meta siento yo o sea ese es un ejemplo que le puede servir a la gente el dinero es un atributo es como Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo no dijo voy a ser futbolista para tener mucha plata ¿sí? al contrario él quiso ser futbolista quiso ser el mejor futbolista la plata le llegó es la verdad pero él se enfocó en ser futbolista ¿sí? en ser el mejor ¿qué es lo que pasa? que en Colombia por ejemplo todo el mundo quiere ser futbolista por la plata por eso son una manada de paquetes malos desechables es la verdad o sea son terribles de verdad y se quieren vestir con Louis Vuitton y no tienen ni mejor dicho se compra una prenda de Louis Vuitton y les toca dormir ahí porque no tienen casa ese es el tema ¿sí? quiero que quede muy clara la idea no estoy diciendo que el dinero no es importante estoy diciendo que el dinero es un acompañante a las metas que ya tienes en tu vida y que el dinero va a llegar si tú te enfocas en las metas que tienes en tu vida ¿qué quieres ser? ¿sí? ¿qué quieres hacer? ¿qué te llena en la vida? es la verdad o sea enfócate en eso por ejemplo yo hago este podcast y tú dirás ¿por qué hago este podcast? yo este podcast no gano plata no me interesa la verdad lo hago porque lo disfruto porque hablo de temas que me gustan disfruto hacer esto no siento que es una pérdida de tiempo al contrario leo, aprendo reflejo lo que aprendo aprendo el doble lo disfruto ¿sí? disfruto compartir con la gente que me escucha lo que yo aprendo no estoy diciendo que es que yo hago este podcast para monetizarlo y ganar mucha plata ¿sí? o sea la plata va a llegar sin duda alguna porque lo estoy haciendo por gusto ahora no lo estoy haciendo para ganar plata la plata llega como un atributo de algo que me gusta hacer ¿si entienden lo que quiero decir? eso es lo que quiero decir ahora con esto no quiero decir que tengas que abandonar la idea de querer tener plata ¿sí? eso no es lo que quiero decir no quiero que abandones la idea de tener dinero por completo no quiero que seas Buda ¿sí? porque para ser Buda o para ser alguien un genio espiritual tú necesitas plata ¿sí? porque si renuncias a todo ahora mismo vivirías miserablemente lo más probable es que termines siendo un drogadito o un habitante de calle ¿sí? no estoy diciendo que renuncies a la idea de la plata lo que quiero decir es que te relajes ¿sí? o sea que no le des tanta importancia a la plata la plata es importante ¿sí? tú ya tienes algo tienes una casa tienes comida relájate ¿sí? quieres más por supuesto pero no es algo como como que tenga que obsesionarte ¿sí? toma la posición como de un jugador un apostador ¿sí? que en cualquier momento ganas el premio gordo o en cualquier momento con la misma facilidad puedes perderlo todo ¿sí? así es la plata y es la verdad todo el que ha hecho plata sabe que puede perderla en cualquier momento y que puede ganarla en cualquier momento porque la plata es así entonces relájate con ese hecho ¿quieres más? por supuesto ¿la plata es lo más importante en la vida? diría que sí pero ahora tu vida es mucho más que la plata y eso también hay que decirlo tú tienes papá tú tienes familia tienes mujer tienes cosas que valen mucho más que la plata y tú lo sabes que es así entonces relájate busca la plata así no lo desees tanto como si fuera lo único que quieres lograr trabaja disfruta la vida trabajando encuentra algo que te guste y la plata va a llegar por sí sola sin obsesionarse es cierto que algunos objetivos solo se pueden lograr si uno tiene mucho dinero ¿sí? por eso es que la mayoría de gente busca la plata ¿sí? porque sin plata es como si no pudiera lograr el objetivo que desean entonces el objetivo y su propósito en la vida queda en un segundo plano entonces ¿qué quiero decir? que de acuerdo al concepto de péndulos energéticos que está en el libro de Transurfing es casi imposible tener dinero porque tú te enfocas precisamente en tener dinero y tu propósito de vida es otro que también tiene dinero pero como te enfocaste en el objetivo de hacer plata como sea perdiste tu propósito por lo tanto te quedas sin dinero y sin propósito es decir infeliz por obsesionarte con la plata solamente tú tienes tú llegaste a este mundo con un objetivo ¿sí? que no es hacer plata no es hacer plata es otra cosa debe haber algo que te llene en la vida que disfrutes más que la plata tú enfócate en eso que disfrutas más que la plata y la plata va a llegar a tu vida en grandes cantidades no te enfoques solo en la plata ¿sí? enfócate a lo que viniste de este mundo y este mundo te va a recompensar con líneas de vida de mucha plata porque te enfocaste en un propósito así funciona o bueno así creo yo que funciona la relación con la plata la plata es un instrumento es un atributo a tu propósito ahora algo importante antes de concluir este podcast algo muy importante es decir la plata es importante pero no tan importante como debería ser esto es algo que debes tener claro para que no te obsesiones para que no te duela tanto gastar ¿sí? o sea no le des más importancia al dinero de la que merece no te obsesiones con el dinero enfócate en tus objetivos en tu meta en tu propósito y el dinero va a llegar por sí mismo pero también es muy importante no despreciar el dinero ¿qué quiero decir con esto? que si tú ves una pequeña moneda en el piso y eres muy perezoso para cogerla porque dices que no tiene valor 200 pesos 100 pesos colombianos esto le dice a la vida y a la energía y a los péndulos energéticos etcétera no quiero sonar como un gurú como Walter Mercado entonces entiéndanme de verdad no estoy leyendo el tarot de verdad es un concepto real la energía existe y el que diga que no no sabe nada ni de física ni de nada viejo es la verdad entonces ¿qué quiero decir? que tú no le puedes faltar el respeto a la plata ¿sí? no coges una moneda en el piso porque es que no es que 200 pesos no sirve para nada no me alcanza para un pan no me alcanza para nada en Colombia eso es una falta de respeto con la plata una falta de respeto que le das un mensaje y tomas una energía que no respetas el dinero por lo tanto vas a traer péndulos energéticos que te van a llevar a una vida en la que tienes menos plata porque es que no la valoras tampoco el péndulo del dinero tampoco o sea va a huir de la gente que lo trata mal ¿sí? como cualquier persona quiero que lo entiendas así yo sé que es difícil de entender pero bueno lo que te digo si crees que lo que yo digo es mentira pues entonces pruébalo por ti mismo tira todas las monedas del piso ¿sí? bótalas regálalas o mira trata el dinero mal ¿sí? tira esas monedas con desprecio y me cuentas cómo te va ese mes y si no tienes plata ese mes es tu culpa no mía es la verdad entonces así como no debes despreciar monedas porque crees que son de poco valor y con eso tratas mal el dinero tampoco debes preocuparte por gastar dinero porque si tú gastas dinero para cumplir tu misión eso está bien ¿sí? ¿sí me entiendes? o sea no le estás dando el valor de buscar dinero sino está comprando es decir es como si uno compara una cámara para grabarse no deberías arrepentirte porque si tu propósito es crear contenido más allá de la plata pues no deberías preocuparte por gastar en una cámara de 3000 dólares por ejemplo si has tomado la decisión de gastar dinero en algo no te arrepientas siempre no te arrepientas porque eso crea un exceso de potencial es el término exacto un exceso de energía ¿sí? entonces es muy probable que la energía se nivele porque te preocupas mucho entonces te quitan lo que lo que gastaste es como bueno yo no sé si la gente me entiende pero yo traté de explicarlo de la mejor forma posible yo si lo entiendo porque lo he vivido ¿sí? todo lo que yo leo trato de comprobarlo en mi vida y lo he vivido lo comprobé es fácil despreciar monedas por ejemplo si tu desprecias monedas menos plata vas a tener es fácil preocuparse por gastar en algo si tu te preocupas menos plata vas a tener cuando dejas de preocuparte más plata te llega es la verdad tampoco quiere decir que trates el dinero como si no fuera nada hay que gastarlo sabiamente pero hay que gastarlo porque para eso es el dinero es energía digamos o sea debe fluir ¿sí? si tu tienes mucho dinero y solo te la pasas ahorrando sin gastar nada te vas a arruinar ¿sí? tienes que gastarlo porque está ganando demasiado tienes que hacer obras benéficas por eso los millonarios gastan tanto en donaciones ¿sí? ellos saben como fluye el dinero es como una forma de retribuir la energía acumulada de dinero y no quieren perderlo entonces deciden gastarlo quiero que te quedes con esa idea y ese concepto y espero obviamente que entiendas lo que acabo de decir este podcast es más de la relación con el dinero no es como ganarlo es más bien como no perderlo ¿sí? o como podrías perderlo también acá aprendiste de todo entonces si te gustó compártelo con la gente que pueda aprender también si te parece bien si crees que es de valor y si no pues nada guárdalo para ti espero te sirva igual yo lo hago de verdad con el propósito de que mucha gente entienda este concepto porque siento que es muy importante y creo que nadie a uno le enseña como debería ser la relación con el dinero gracias 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 gracias